Oigan, ya vienen los debates, los debates presidenciales, y ya está el INE invitando a los partidos políticos a proponer quiénes serán sus moderadores a los debates presidenciales. Las coaliciones partidistas podrán sugerir cinco mujeres y cinco hombres como, ¿y yo qué? Como conductores de debates presidenciales, si no me estoy diciendo que, pues si hay un llamado, si el clarín con su bélico acento me convoca a aliviar con valor. Si el clarín de la democracia entona las notas correctas. Ahí mira, ahí como me vería de, a ver licenciada, a ver si voy MacLean. Me lleva así mi Napoleón Gómez Urrutia, chiquito. No, entonces ya, los candidatos a moderadores deberán tener una trayectoria en periodismo o análisis político, experiencia en conducción, en programas noticiosos, básicamente, danme el llamado, en fin. Deben conocer los temas, a debatir, mostrar interés y disponibilidad. Ah, y no haber sido sancionados por violencia política. No, pues ya bailaste. No, pues ya bailaste. No ha sido sancionado. ¿Quién va a estar? ¿Ha sancionado o no? No, no, sí. ¿Acusado mil veces? ¿Acusado? ¿Acusado? Me puso una diputada de Chihuahua. De Chihuahua. Porque le dije gusano, tío. No, no, no. ¿Por eso fue? No. ¿Por eso fue? ¿Pero no procedió? No, no. ¿Qué? No lo repito. No, no, pues ya, eso es lo que se dijo. Ah, entonces todavía puedo. La propuesta es también de entregarse a la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE. Está bueno, pues ahí. La dirección es así. Avenida Siempreviva. Entonces el tema es, voy a ir así yo de bigote, así de, vengo a proponer a Chumel Toros. Muy bien. Qué rara se ve a Azucena Eurestia, así como un guay. Muy ojero, sal a Azucena. Trae barro de tres días. Luego se va a hacer la lista. No, Azucena ya fue. Sí. No se va a repetir. Eh, Azucena, no se va a repetir. ¿Fue la de mochar las manos, te acuerdas? Sí, fue el día del moche de manos. Fue el día de la mocha de manos. Cuando Azucena le decía. Sí. Que le daba chance de rectificar. Vamos a mochar las manos a los ladrones. Y luego Azucena así de. Señor, seguro que le van a mochar. Sí, 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 seguro. Podemos mandar a corte, señor. Estamos en vivo. Tal vez quiera tomarse un agua mineral para no hablar tanta cosa que está hablando ahorita que está en este estado. Le mandamos un cafecito. Le mandamos un caballito así sin azúcar. No, no, hay que mandar al niño. Oiga, es de Liz Merkel. Los debates se realizarán el 7 y el 28 de abril y el 19 de mayo en la Ciudad de México. Y los de Signal Lab van a seleccionar las preguntas en redes para el primer debate. Los de Signal Lab son los chavos del ITESO que se enojó Morena porque la presidenta de estos goles tenía unos dos, tres tuits ahí medio. ¿Renunció la señora? Medio anti-amlos, güey, sí, renunció. Que, que, pues, dijo. Un trinco. Está bien, ni necesitaban. Ni necesitaban. Los de Morena tienen tuits así contra Ambuli, miren. Pero sí, yo le digo, si les hace falta ahí alguien que le levante el rating ahí de los debates, Bueno, pues, con mucho gusto ahí vamos, este, digo, ya, 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 ese, ese ya, Zapata, ese ya no lo sabemos, no, no, bueno.